En el caso de las filtraciones, el caso Ayotzinapa, en donde un testigo declaró ante la FGR que los 43 normalistas fueron detenidos por militares, sicarios y policías. El presidente López Obrador reconoció que esta declaración forma parte del caso. Sin embargo, explicó que esta es solo una línea de investigación y no se puede saber todavía lo que sucedió, hasta agotar todos los recursos, ya que su gobierno no impulsará ninguna faramalla como en las administraciones pasadas. No podemos decir esto fue lo que pasó, hasta no probar todo e investigar más, porque no se trata de hacer otra faramalla, otra versión falsa, nada más para decir ya, se cerró. El caso. Darle carpetazo.